Hola mi gente linda sean bienvenidos a un nuevo vídeo Ahorita voy para caras sucias porque bueno una linda suscriptora ahí se comunicó conmigo verdad y me dice Neemías yo quiero regalarle una camita a Kevin pero necesito que sea una sorpresa porque quiero sorprenderlo con ese regalito ya que ya pasó el cumpleaños de él me dijo pero o sea todavía es tiempo para regalar algo me dijo se puede regalar cualquier día pero yo lo voy a hacer en honor a ese día de su cumpleaños así que gente ahorita voy para caras sucias iré a traer la cama ya la comercial verdad bueno se van a preguntar y por qué no llevas carro para traer la cama o algo así verdad pero allí o sea cuando uno compra una cosa o sea solo que sea una cosa pesada como ropero o cama o algo así verdad ahí le ponen el transporte a uno en esa comercial ya por lo que uno paga por lo que uno paga por esa cosa que va a comprar y un solo le agregan el viaje o sea pero si es si es más lejos verdad donde van a ir a hacer el viaje ellos pues la verdad si le cobran un poquito adicional ahí como unos 5 o 6 dólares así así que pero como nosotros vivimos cerca de caras sucias a eso nos conviene pues y pues tenemos suerte de vivir cerca de caras sucias gente porque ya no vamos a pagar transporte de un solo agregado allí con lo que uno va a pagar de la cama y un solo me lo van a venir a dejar así que gente allá les muestro y pues que empiece este nuevo videito aquí se pone feo la verdad bien se pone feo cuando llueve porque se hace un gran lo de salmín y la verdad estoy pensando estoy pensando la verdad que saber si va a entrar el carro cuando traiga la camita verdad porque como miren aquí como esta vez viene por este lado miren pero ojalá que si entre bueno ahorita voy ya caminando para agarrar el bus miren porque está como algo raro porque como anoche gente cayó una gran tormenta la verdad que hay una gran tormenta que les digo 20 minutos después miren que ya llegué estoy aquí en garazos y miren que lleno está la verdad vuelo esto está topadísimo de gente bueno para el lado de arriba es el comercial bueno el comercial se llama el cristal hasta el día que compren esta tienda aquí queremos ver la reacción de él a ver qué reacción cuando mire la cama porque hasta ahorita él no sabe nada hasta ahorita no sabe nada entonces esperamos que que le guste la camita ahí arriba dice comerciar el cristal y aquí vamos a entrar ahorita a ver qué tal vamos a entrar a ver las camas este buenas una cama de dos colchones vamos a ir a verlas miren qué hermoso gente como se mira aquí vamos a ir a ver las camitas ahorita vamos a comprarle una que sea cómoda sea cómoda para dormir pues miren aquí están estas ven y aquí están esta esta es la de 120 140 este es 120 miren esta es de 120 miren gente está bien chulada bien suavecita se siente allá estoy yo voy a quebrar el espejo y este es de 220 miren este es de 160 miren este es de 140 miren y esta qué precio la tiene esta usted la va a llevar de cash si de un solo y allí se la va a dejar a dónde a catarina cuál es la que le gusta más a usted para de ahí el precio para mí todas me gustan en el caso de aquella le quedaría ahí en 150 y ésta está vale 150 si ahí en catarina por la escuela a la orilla de la carretera si casi un poquito nomás entra para adentro para arriba o para abajo para bajito en este sería más interesado si en esta en esto bueno gente el precio el precio de esta cama está en 150 en 150 pero ahorita anda viendo la muchacha a ver cuál es lo menos de la cama y la gente que ando sudando porque hay un gran calorón porque estas lluvias alborotas un gran calorón la verdad y pues la verdad está caliente gente bueno pero aquí adentro se siente un poco caliente porque allá afuera en la calle digamos ahí en la carretera no se siente muy caliente entonces vamos a agarrar esta miren esta está bien bonita y pues el precio de esta es de 130 y pues la verdad me van a ir a dejar la cama por el mismo precio verdad entonces saldría como aproximadamente 120 120 esta camita y pues con el transporte se hace un 130 y está la factura miren lo que es el precio de 130 miren ahí estaba bien al nombre de el mero macho macho alfa del señor Nehemias dice ahí está con todo se puede venir después después cuando venga entonces me voy a la factura ahorita miren voy a ir a comprar unos platos de comida para llevármelo bueno le voy a dar uno a kevin uno para mí y uno para el abuelito que ya tenemos días de venir a visitarlo gente entonces ahorita voy para el mercado a traer unos platos de comida y pues le voy a decir al muchacho que me voy a dejar la cama que si me paro un ratito allí donde vive el señor verdad para bajarle dejando el platillo de comida buena jefe tiene comidita que tiene tengo un pollito así miren gente que rico miren ahí está la gallina y el pollito dorado este es el pollito dorado que rico y la gallina esta gallina es asada así es asada con sopita aquí está la sopita miren para que le pase ahí el está en evolución ahorita miren ahí está con todo miren bueno para cocinar usted más jefe no usted cocina no apenas el menú ahí le hacemos ahí ah está bien pero miren que está lento tiene para cocinar la verdad para que se vaya asando suavemente sí y aquí está el arroz o sea esta comida solo usted la prepara no sí el pollo es de dos dólares y el de gallina es de dos cincuenta el plato pequeño le cuesta cuatro cincuenta pero es la cuarta parte a mí lo que más me antojo es esto desde que me lo enseñó ahorita está rico la verdad mira bien rico este es pollo como encebollado encebollado ajá tres platos de pollo encebollado me da para llevarlos sí para llevarlos por favor bueno yo más anteriormente ya he venido a comer aquí y pues por eso vengo aquí siempre porque la comida de él me encanta la verdad que me encanta la prepara bien rico miren que no sólo las mujeres cocina sino también los hombres de la jefe sí sí usted puede cocinar también no puede no yo puedo hacerlo a comer no lo comer eso es lo más fácil para más rico verdad ha visto otro muchacho a veces su hijo le ayuda él le ayuda a cocinar también pero mire que cuando viene solo le cuesta más verdad sí sí le cuesta más cuánto tiempo tiene ya vendiendo comidita ya como 20 años 20 años quiere decir que desde joven bien jovencito empezó a vender sí ya tengo ya sí o está bien tres mallas sí tres desde la mallada viene no? sí 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 porque la comida empieza a ser temprano verdad para que la hora del almuerzo ya esté lista ya cuando los clientes vienen ya está preparado todo sí sí miren cómo me lo preparo aquí qué rico miren ensalada de lechuga sí miren qué rico un pedacito de limón también lleva miren ahí está miren gente qué delicioso ese melancho fresquito aquí tiene el hielito ¿de cuál tiene? tres de cebada tres de cebada debe si por favor para llevármelo qué delicioso el fresco uff miren este puesto se llena bastante gente porque aquí hacen bien rico los frescos entonces miren el montón que hay esperando siempre ¿cuánto vale? 30 ah ok solamente ah ok está bien lo bueno que valen la pena los 30 centavos porque son grandes va son grandes los frescos solamente sí solamente vale gracias ahorita iré a traer este la cama ya al comercial porque aquí ando la factura de verdad solo presento la factura y ya me dan ahí verdad lo que es la cama bueno bueno ya estamos de vuelta aquí en el comercial bueno gente andaba comprando bueno andaba de compras por ahí gente me fui un ratito y pues miren voy a comprar esto lo que va aquí miren chile y todo eso ya se van a imaginar lo que voy a hacer pero eso va a salir en el próximo video gente así que la preparación de esto va a salir en el próximo video gente así que la preparación de esto va a salir en el próximo video miren para acompañarlo con la comida aquí va uno para Kevin va uno para mí y uno para la abuelita que ya tenemos diario de nuevo visitaron gente pero ahorita voy a pasar de paso dejándole un plato de comida al abuelito así que estamos esperando ahorita que venga el carro donde vamos a llevar la camita mucho mucho más tarde ya cargaron la cama y pues bueno voy a subir estas cosas aquí voy a echar estas cosas creo que me caben aquí pero agárrenme lo fresco porfa y la comida por favor, ay disculpe esto si aquí lo voy a echar si, allá me lo voy a dar porque si, creo que me hace el favor de pararme ahí por el comalote bueno gente ya nos vamos ya está cargada la camita miren y ahorita ya a darle regreso para la casita las piernas la comida algo lleno, cara sucia puede estar caminando entre medio de esa gente ahí ya nos vamos miren a ver cuál es la reacción de Kevin cuando entremos con el carro ahí aquí vamos ya miren le vamos con todo bueno gracias a esa personita hermosa que mandó la ayuda verdad para comprarle esa camita a Kevin que Dios se lo bendiga que Dios se lo multiplique en gran manera la verdad me siento muy agradecido con usted amiga y pues Diosito se lo va a pagar la verdad porque ha hecho una buena obra con Kevin gracias amiga en serio gracias lo agradecemos mucho aquí voy a dejar esta comidita ahorita aquí voy a dejar estas cosas ya regreso pero voy a abrir aquí tiene llave yo creo que con el con el como se llama con el codo le eché la llave aquí voy a poner esto espérenme un ratito ya va a venir aquí voy a ver el fresquito gente miren y pues voy a bajar ahorita estoy viendo aquí que las gradas ya se están alizando otra vez pues la verdad que creo que vamos a venir de nuevo a hacer las gradas de nuevo porque miren que yo veo que las gradas ya se están alizando otra vez las únicas que se miran con talla todavía son estos que tienen palos miren que nosotros le pusimos palos pero las demás ya se deshacieron con estas lluvias que han caído la verdad que nos vamos a ver si lo encontramos abuelito abuelo aquí le traigo una comidita una comidita abuelito yo pensé que no estaba le digo miren que el abuelito estaba durmiendo ahí está rendido miren por acá está haciendo un agua yo creo que un cafecito algo va a ser no sé y miren que el abuelito ha sembrado pipiane ve ha sembrado pipiane hay varias matas aquí de pipiane ve incluso allá están otras matitas miren y ya están floreando la verdad miren están floreando están ve qué tal abuelito todo bien aquí le traigo una comidita miren de paso porque vengo de comprar un comprado ahí verdad agárrelo agárrelo y pues ahí un muchacho me está esperando porque yo le dije que me hiciera esperita verdad para venir a dar una comidita ¿ya había comido? no todavía no ah bueno coma pues abuelito oiga ay Dios me lo bendiga bueno pues adiós bueno ya ya me voy de pasadita porque un muchacho que me anda haciendo el viaje aquí me está esperando miren aquí me estaba esperando entonces por eso gente ya nos vamos ya me siento complacido porque me imagino que ni había comido gente porque dormidito lo fue encontrar pues yo lo voy a despertar ahorita así que les muestro allá bueno ya llegamos miren aquí la entradita donde nosotros vivimos miren ahí vamos voy a ir a abrir el falso bueno que está desenllavado abrirlos y bajar la llave está desenllavado bueno voy a abrir bien el falso para que pase bien gente dele ay gente yo estoy afligido no sé si vaya a haber problemas porque está algo aguado aquí la verdad ahí es donde están esos postes dele miren como patina eso es lo que decía ve pero lo importante es que si entró miren a pesar de como está porque hay unas partes bien feas así ahorita le está dando de retro y miren solo se barra el carrito dele 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 avisa avisa que va en el poste mandé lo más hoy si dele 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 hijo a ver si va a pasar ahí ahí hijo el hacha y para adelante no sale tampoco ay dios mío me le voy a parar para que haga haga pesercito dele dele voy a brincar yo miren que nos quedó el carrito miren que se nos había quedado pegado el carro y me tocó empujarlo miren aquí se miren donde las había quedado pegado el carro y me tocó empujarlo así que pero ya entró el carrito miren hasta la puerta de la casa bachelet está liso de verdad si no y nos quedamos nos quedamos va si si porque le echamos fuerza ahí es que salió verdad vaya bueno vamos a pear la cama vamos a ver eso traemos pepinos 1 2 3 5 6 6 8 ¿Vale? 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 Vale? Vale, ahorita solo el colchón, nos falta ya. Y ya. ¡Ay! La comida. No me acordaba de la comida. Jejeje. ¿Vale? ¿Vale? No pasa el colchón, ¿va? No, no, no. Aquí traigo la comida. Bueno, gente. Ya descargamos el carrito. Ya descargamos la cama. Allá va el carrito. Ya nos quedó pegado. Se nos había quedado trabado, gente. Y por aquí tenemos ya la camita. ¡Kevin! ¿Venid? A ver qué tal, Rencio. ¿Qué te imaginas cuando ves esta camita ahorita aquí? Me imagino que... Bueno. La cama está bonita, pero me imagino que... Sí. ¿Para quién? ¿Para qué es? Jejeje. Mira, Kevin. ¿Qué? Esto fue una sorpresa que una linda suscriptora ahí me dijo que te hiciéramos. Y me dijo, Nehemias, no voy a llevar a Kevin. Porque va a sospechar cuando andas comprando la cama. Y yo quiero que sea una sorpresa para él. Así que mira, aquí la linda suscriptora te mandó a regalar esta camita. Bueno, se comunicó conmigo y me dijo que te comprara esta camita. Mira, la cama está bonita y pues quiero agradecer a esa linda suscriptora que ha mandado este lindo regalo. Bueno, la verdad, para serles sincero, ya cama no tenía. Ya Diosito le tocó el corazón a ella. Y pues para mandarme este lindo regalo, pues muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Y que derrame bendiciones que Diosito sobre ella. Muchas gracias. Y también se lo agradezco a la mía que ahí está detrás de cámara. Ahí estamos. Y pues siempre andamos allí haciendo cualquier cosita, pero... Así es. Dale, estrenala, Kevin. Date un acostón ahí. Dale. Dale, acostate. Ahí está estrenándola ya Kevin. Miren gente, que se siente relajado cuando uno se puesta en estas camitas porque son bien suaves. Bien suavecitas son. Y pues no son tan calientes que siguen conmigo. Ajá, así es. Pero como les quiero agradecer a todas las personas y que nos han brindado la ayuda. Y pues gracias a esa linda suscriptora que Dios me la bendiga y pues Dios me la bendiga. Así es, gracias amiga y por esta bonita labor que hizo con Kevin. Y pues que Dios se lo bendiga, que se lo multiplique, verdad. Y por acá traigo una comidita Kevin para que nos echemos una comidita. Es para el almuerzo. Sí, para el almuerzo. Porque ya es hora de almuerzo ahorita. Así es. ¿Cuál es el estudio? Cualquiera. Lo mismo viene. Bueno gente, vamos a empezar a saborear y a disfrutar esta rica y sagrada comidita. Así que. Miren gente. Aquí están. Aquí están las servilletas. Y aquí están las tortillitas, miren. Ya me lavé las manos. Ya miren si ven. Las ando bien. Bien chelitas, ve. Las ando bien chelitas, ve. Y ahorita vamos a comer. Luego voy a echar chilito yo también. Vamos a echar chilito, miren. Miren gente, que rico, rico, sabroso. Miren. Miren. La verdad que cocina muy rico él. Ay señor. ¿Qué te parece la comida que preparas ahí señor? Creo que está rica. A mí, bueno, desde el año pasado siempre iba yo a comer ahí. Cuando trabajaba en el mercado. Sí, siempre. Tiene 20 años de vender ahí medio. La verdad que me fue sorprendido porque. Quiere decir, si tiene 20 años. Estaba más jovencito cuando empezó a vender comida. Aquí trae su ensalada, ve. De. De lechuga. Trae tomate. Le echa pedacitos de chile verde. Y yo no le había echado el limón ni me había fijado todavía. O sea, no me acordaba. Que venía el limón. Con una tortilla casi me lleno. Yo acá y no como. Bien callado se escucha Kevin. Dije, a ver por qué va. Es que ya desayuné tarde por eso. Ajá. Está bien servido. Lo comaba bien. Lo comaba bien. Dobladas como un buen saldo de año miren. Dobla siempre la tortilla como taco. Para darle. Aquí tenemos nuestra forma de comer gente. Alguna persona. Comen. Comen muy diferente. Y bueno mi gente. Les vamos a ir dejando por acá este videito. Y no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.